¡Suscríbete al canal! Hace años que estaba extraviada Tenemos que hablar No, no puedo No, necesito que me escuches ahora, por favor Contame, ¿qué me querés decir? Es sobre el video de Sebastián Villalobos y de Luna, ¿te acordás? Luna ¿Tini? ¿Me querés decir qué haces acá? Me van a perdonar No lo vas a permitir ¿Sabes qué? Deja que salga esta fuerza ahí de adentro Yo haría cualquier cosa por estar aquí Sigue siendo el mismo chico, pero está engreído ¡Luna! ¡Suscríbete al canal! Gracias.